Hola, mi nombre es Monse, mi nombre es Mónica y en este video vamos a mostrar nuestras nuevas gomas Bueno, ya habíamos hecho un primer video con todas nuestras gomas, pero en un tiempo como que olvidamos esa colección Ya no habíamos comprado más gomas, pero acabamos de encontrar una tienda donde tiene muchas gomas diferentes Así que compramos muchas, bueno, no sé si muchas, pero para mí son muchas Ya vamos a empezar, un plato Bueno, primero compramos este, que es bueno, es un ladito, es como un pack de Londres Sí, lo voy a abrir, de hecho creo que este, bueno, yo le dije a mi hermana que este pack creo que también estaba en prichos Pero no es igual o era diferente Bueno, lo compramos por esto, por el soldadito De hecho, ¿qué cosa se dejó de caber? ¿Cuándo costó? De 13 pesos De hecho, estas cajitas nos costaron 13 pesos, entonces cuesta más barato que en prichos Pero no sé si la de prichos tenía muchas, tenía 5 borradores Son 4 Sí, son 4 4 borradores No es segura, pero yo recuerdo ver en un video algo de prichos de Londres Este es un tubibus, pero como que está todo de rojo que así no se ve Ok, listo Bueno, va a ser Bueno, lo siguiente es esto Bueno, este es de estos, de hecho Acá abajito Bueno, aquí tiene la bandera y aquí tiene los soldaditos Como algo representativo, ¿no? Bueno, este es el otro de la libertad Y bueno, es todo de goma ¿Esto es un signo o es una carretera? Es un signo, ¿no? Es que no se ve en el caso Yo tampoco No sé si es un signo de pesos O es una carretera No, es una carretera Puede ser, mira No, 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 ¿cómo crees? Bueno, no sé, pero El caso es que todo, todo es de gomita Es una torrecita Esto es lo que pasa en la tele Y esta ¿No es la casa? No, es que no se puede hacer la casa Bueno, es una construcción ¿Esto se ve bien? ¿Esto se ve bien? No, no, no No, no, no No, no Ahí está Allá Bueno Es una casa Ok Lo siguiente que tenemos es otra cajita Pero esta es de pizza De hecho, si se dan cuenta Por atrás Así Sí, ahí se ve el repartidor de pizzas dibujado Y tiene su casco Su pizza Y su moto La voy a abrir ahorita No sé si es Es un favorito Bueno, a todos me gustan Pero a veces me gusta mucho Bueno, aquí su moto es así Y también Todo es de goma Todo es de goma Hasta las llantas son de goma La pizita Que también igual Todo es de goma Todo Y el casco Que es así Por acá adentro no tiene nada Y también todo es de gomita Y tú te imaginen Que venía Bueno Que venía como representando La de pizza Qué bonita Ok Otra cajita que compramos Fue esta Que son Son Babushkas Que son esas muñequitas Que Bueno Que se van Que hay de diferente tamaño Y se van metiendo Una dentro de otra La de esa solo tiene una capita Y bueno Pues no tiene carita Porque pienso que Quisiera mucho trabajo Pero tiene unos detallitos Como unas florecitas Y bueno El caso de esto es que Aquí tienes además grande Metes además chiquita Y la piz Las grandes si tienen cara Si Las grandes si Pero yo pienso que Yo pienso que era mucho trabajo Yo también Y bueno Y está en En azul Voy a ponerse una estampa A varios La cara es una estampita Pero todo lo demás es de gomita Y bueno Y está en azul Morado y rosita Esta casa costó 17 Ajá Ok Lo siguiente Y bueno Estos son los gatitos Los gatitos Los gatitos Esta casa de gatitos Que también No sé si todo sea goma Pero todos son así Los de hable Hablo suyo Pues quieres tú Yo voy Para todas las Ahí tiene divers Este es lo que vamos a hacer También tenemos esta cajita De corazoncitos Ya nos acordamos Donde la compramos Porque esa cajita No la compramos En esa tienda No No sé dónde la compramos Creo que fue en En un lugar Que no me acuerdo Bueno son diferentes Son corazones todos Pero tienen como diferentes dibujos Adentro Y bueno Bueno aquí están los gatitos Son así Y cada uno trae Bueno no Sí Cada uno trae Algo abajo Este por ejemplo Trae un cadáver Un cadáver Un cadáver de pescado Bueno sin pescado Que es la cadáver Sí De pescado Negro Y esta hay una Bola de estambre Sí Y bueno Ya se repiten Pero no es diferente color Este es negro Y con El esqueleto de pescado Ahí no El de pescado Y bueno Este es el mismo Pero con la bola de estambre Y todo es gomita Y no se les quitan Estas cosas No Después También compramos Este juego De borradores Pero estos son los que se cortan Aquí ya están cortados Muchos Y aquí están Los diseños ¿No? No se nota mucho ¿Verdad? No 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 porque Ya no la quiero desacomodar Bueno el caso Es que solamente hay Plátanos Piñas Fresas Y duraznitos Y uvas ¿Sí no? Sí Y no es si manzanas Ah sí Y manzanas Esa es la manzana Ahí que está Aquí Y son así Bueno Ya sacamos Las cajitas También compramos Estas bolitas Que son de superbes Eso Tenemos esta de Hort Y Esta de Arianna No sé De Arianna Había una de Thor Pero la verdad No se distingue Mucho la figura Así que No la vamos Pero me la voy a comprar Bueno también Están las sacapuntas De Destroyer Que uno Tiene chamoy El rosita Y la muradita Tiene la grisiencita Please Bueno Son botellas Y esta es la goma Y esta es la que apuntas Y bueno La tapa es la goma Y pues es la idea Como Todo en uno Ajá Bueno Lo siguiente que compramos Fue este honguito Que es este Puso un hongo Pero está muy grueso Este hongo Que también viene Para cortar Que hay unos chiquitos Pero es más grande Y este nos gusta mucho La siguiente cosa Bueno El siguiente borrador Medio aplastado Son los plastaditos Estos no Y son aplastados No sé cómo se llama Pero LOL Son aplastados Y este bichador Que está Y solamente compramos uno Porque no lo vamos a usar Así que no necesitamos dos Y lo siguiente que compramos Fueron todos estos borradorcitos Que estos son Para poner en tu lápiz Tiene un hoyito aquí Bueno Lo primero es este cupcake ¿Verdad? Este cupcake Que tiene aquí su hoyito Para poner en tu lápiz Compramos esta florecita Ese changuito Un gatito Un conejito Como dice Del gatito Del cupcake Y del conejito Compramos más de una Está media fresa No sé cómo se cobra una ¿Se cobra más tres? Sí Ah, porque mamá Ella quiere una Ah Aquí un pescadito No, ese es un pez Ah, sí, cierto No está casado No es que no sé Porque no sé si está bien Ahí está casado No, no Bueno, ¿es un pez? Ese es un león Bueno, pues la verdad Bueno, parece Ese ¿Ese es un caballito? Un caballo, no Bueno, ese caballito Parece como artesanal Porque está muy Grandote del pecho Y sus dibujos Y sus colores también Aquí se lo trae Este que me gusta mucho Por su ojo Porque como parece un patito Así mal hecho Sí Pero está muy sencillo Pero bonito Esta florecita con carita Y que aquí tenemos otras No, ahorita no Aquí está Aquí está la otra Estos bañoncitos De básquet Y de fútbol Y eso tenemos Una de carona Y el peñón Y el porquito Aquí está el porquito Que esto me gusta mucho Bueno, así Tenemos cuatro Tenemos cuatro puercos Es que el porquito Es nuestro animal favorito Ok Aquí está Esta carita Como que está malladita Como que le dieron un guaype Y está como Este patito Este no Es un pollito Este pollito Que ese también tiene Su parejita Aquí hay otro pez Dos perros De hecho creo Bueno, yo veo así Que ese El que está allá Es más grande que este ¿En serio? Sí, mírala Más abajo No, 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 no No, no, no Creo que no Está más gruesa Este es más chiquito Mírala El largo es más chiquito Sí, ¿verdad? Sí Sí Creo que sí Es más gruesa Este Bueno Esa ranita Caruy, ¿ya enseñé también? No No, no lo he enseñado Pero aquí hay otra ranita Esa tortuguita Estos trenes Pero creo que esa parte Esa parte es luego de enfrente De ahí Ok Bueno Las otras fresitas Son tres Otro chiquito Un bolsito Otro cupcake Ese es el mismo emoji Que había salido antes Bueno, este no sé si es un mímico o una combi Creo que es una combi Bueno, esta combi Y este muñequito Creo que es un marinerito No sabemos Pero está bonito Parece como de Cuánto infantil Dibujita Y ya Ah, esta es la Katarina ¿Ya tienes la Katarina? No Ah, esta Katarina Pero tenemos ¿No tienen otras? Ah, no Esas las usamos O teníamos tres Pero las otras Sí las usamos Y ya Bueno, eso es todo De este tipo de Borradores Después Compramos este Estos tres agapuntas Que son Dos gallinitas Una verde Está abajo Abajo, abajo Una verde y una amarilla La misma amarilla Bueno, la misma verde Y estas parecen como las que venden para poner los huevitos ¿Verdad que sí? Y ese levante Bueno, no sé si Es de las dos Es de las dos Es de las dos Pero este como no lo vamos a ocupar Solamente compramos uno Que es así Está muy bonito también Tenemos un levante más grande Pero este como que nunca había visto tú Tan sencillo No Bueno, y los otros borradores Son estos Estos no los voy a abrir Porque es que no los voy a usar Y me da cosa abrirlos tú Porque ya nos entró otra En la fanatidad Por el IDBug Ajá Y entonces Así que estamos coleccionando Sus cosas Bueno, en vista es diferente Pero es que aquí estaba El precio de descuento No sé cuánto costaron Costaron $25 Bueno, costaron $25 Pero en Sears Estaban en descuento De 30% Estaban de revés Este es mío No, ni rojo No, ni rojo No, ni rojo Bueno, es que no se ve Porque tiene Bueno, esa sí Tiene busada Ladybug Ya Solo metía Ladybug Y es ese rojo, ¿no? Y las formas de color Estas son de... Estas son de... No Estas son de colores Azulitas y las cosas Y esa solo tiene rojo Y negro Creo que tiene mi imagen No, no, no tiene No, por eso sí Pero es que no se ve mucho Porque aquí estaba El ese de descuento Y no lo que voy a abrir Este que yo tiene De acá atrás A ver, si es un poquito El ese de poquito Y solamente esta Solamente tiene gomitas rojas y negras Que había dicho, ¿verdad? Sí Sí Ok, y ya Bueno, ya son todas las gomas que hemos comprado Hasta ahora Y espero no se hayan aburrido en este video Y que se hayan mostrado de unas cosas Porque en el otro video nos dijeron que hay que mostrar mucho mejor Es que dio más tiempo Ajá Eso lo que pasa es que en el otro teníamos una caja Y entonces no sabemos por dónde empezar Porque eran No es que eran muchas Pero como estaban en las cajas Todas se destruyeron Y entonces solamente agarramos a más decentes ¿Verdad que sí? Sí Y entonces por eso me salió un poquito ese video Pero bueno, espero que este sí les sea de su agrado Y nos vemos en el próximo video